Mi fortaleza es, el gozo del señor, mi fortaleza es, el gozo del señor, mi fortaleza es, y su gozo sin medida él me da. ¿Sí se lo saben? Vamos a cantarlo. ¿Sí se lo saben? ¿Sí se lo saben? Vamos a cantarlo. 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 ¿Sí se lo saben? ¿Sí se lo saben? Vamos a cantarlo. ¿Sí se lo saben? 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 ¿Sí? 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 ¡Gracias!